En el carnaval Para que juntemos nuestras alegrías Bailen las calles de noche, bailen las calles de día Al entrar febrero por esa alegría Para que juntemos nuestras alegrías Para que el pueblo baile noche y de día Bailen las calles de noche, bailen las calles de día La esperanza tuya es la esperanza mía Bailen las calles de noche, bailen las calles de día Para que el pueblo pueda bailar todo día Bailen las calles de noche, bailen las calles de día Para que el viejo baile con la vieja mía Bailen las calles de noche, bailen las calles de día Bailen las calles de noche, bailen las calles de día Bailen las calles de noche, bailen las calles de día Bailen las calles de noche, bailen las calles de día Bailen las calles de noche, bailen las calles de día Música Pa' que el pueblo pueda bailar todo día Bailen las calles de noche, bailen las calles de día Para que el viejo baile con la vieja mía Bailen las calles de noche, bailen las calles de día La esperanza tuya es la esperanza a mí Baile las calles de noche, baile las calles de día Baile las calles de noche, baile las calles de día La esperanza tuya es la esperanza a mí